Ya, vamos a dejarlo con intriga wey Ahorita el intro que pusimos es porque como están viendo ahí en el Face, tenemos una banda invitada y se va a hacer un desmadre al rato bien poderoso este pedo, eh Bienvenidos a este audífono podcast, ya saben que somos el espacio musical que nadie pidió, pero nosotros nos vale madre lo hacemos y lo seguimos haciendo y así seguiremos, nos vale madre Pues hoy tenemos unos invitados especiales, ahorita ya los presentaremos y por lo pronto me presento yo, soy Eliud, un gusto estar aquí A los que ya estén por ahí escuchándonos, un gusto estar con ustedes carnales, eh, y pues bueno, tengo a mi derecha a Ladminemo Hola, hola, saludos a los de la familia audífono, ahorita les mando los saludos que les prometí Ay perro Ay, ay Influencer, influencer El que tiene fans Sí, güey Es el que sí tiene fans Sí, güey, es el más popular Es el más patizado De hecho, ya va a haber un OnlyFans de él Por pedo Ah, el OnlyFans, güey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me apuntó? Va a enseñar las patas Va a enseñar las patas ahí Está aquí el mic también conmigo a mi izquierda Saludos carnales, saludos, ahorita les presentamos a la banda y pues ya nada más ¿Qué dices tú, Milton? No, pues nada, saludos también otra vez a la banda Gracias por venir y presentarte Y también a los que están ahorita conectados Un saludo a todos Bueno, presentes a la banda Entramos de lleno, va Hacemos siempre una pequeña reseña de la banda Investigando lo más que podemos Como los reporteros que no somos Pero bueno, les voy a empezar ahí para los que estén escuchando Tenemos a Justice Tesla Mamaloni, pues bueno, les voy a presentar un poquito de la banda A ver, ahí me dicen si la cago O sea, ahí me dicen que no es Justice Tesla es una banda de pop noventero Con influencias de Timbiriche, Ragazzi y Moderato ¿Vamos bien? Te faltó Belinda Ay, Belinda, Belinda Bueno, esa no estaba ahí en su Facebook Esa no estaba en el Facebook como influencia Nos tienen vetados esta Belinda Casi me hago su tatuaje, güey Casi me tatuó su nombre De hecho, varios vatos traen Beli al lado acá de la oreja, güey Tengo Beli, pero no puedo decir dónde No sé por qué, güey No sé por qué No, ya en serio, carnales Vamos a dejarnos de mamadas Justice Tesla es una banda de metalcore melódico de Monterrey, Nuevo León Con un sonido muy potente que se corona con una poderosísima voz Al rato lo van a escuchar Y bienvenidos y gracias por venir Muchas gracias, gracias por estar aquí Un gusto estar aquí Si quieren presentarse, carnales El orden lo Ustedes los cogen el orden El orden los cogen ustedes Bueno, yo soy Carlos Carlos Valencia Este, yo toco la guitarra Y pues ya Gracias Yo soy también Duran Toco el bajo Bien, bienvenido, carna Yo soy Karen Conache Yo soy la niña que canta y grita Este, soy la gritona Sagitario Sagitario Buen dato Buen dato, sí Ya nos quemó una pregunta ¿Soy Guillermo? Diablos Bueno, yo soy Guillermo El más conocido como Hemocore Y en este caso Yo soy guitarra también Y... Y sí, toca la guitarra Chingón Ok, ok Obviamente Yo, Alberto Alberto Chapa Baterista Y soy poser Esos son los que más nos gustan Los posters Sabía que ibas a decir No era esta entrevista, güey A la verdad Muy bien, muchas gracias Bienvenidos Pues ahora sí Vamos a empezar Es una Pues un bloque de preguntas Ahí Al principio son unas serias Y unas de cajón Ya saben Las que les preguntan todos Y pues al último Ya unas más Más picosas No más picosonas Y luego ya pasaremos A la sesión A lo mero bueno Ahora sí Pero... Ahora me tocó a mí cagarla Ahora me tocó a mí cagarla Pero bueno Empiezas tú, carnal Ah, sí Bueno, bueno Primer pregunta Va de cajón Aquí tenemos que Tienen ustedes Un pasado De otras bandas Corat Y Speed on your grave Ah, la madre Ah, tocamos Ya empezaron las picosas Ya empezaron las picosas Sí, ya Sí, ya la cagamos Eh, ¿qué representaron Esas bandas Para ustedes? Ay, pues Pues ¿Nosotros qué? Yo estuve en esa banda De Corat Pues fue de mis inicios También Y Duremos mucho tiempo Y pues Pues estuvo muy chido Y todo Pero pues Llegó un momento En el que Pues Llegó integrantes En los que ya no quisieron Estar en el proyecto Y se fue deshaciendo Poco a poco Ahorita Le están volviendo a ser Pero pues Yo ya Me metí a otros Otras ondas Y ahí quedó Por mi parte Bueno, pues Por mi parte Obviamente va Speed on your grave No fue de mis inicios De hecho Creo que fue mi Quinta Sexta banda Algo así Porque Pues yo Antes de Speed Tuve otros proyectos Pero Speed fue una etapa Muy bonita Y a la vez Muy Muy interesante Más que nada Porque me permitió Conocer mucha gente Pero Ya La banda estaba yendo En un camino En el que Ya no me estaba gustando a mí Porque Pues lo mío Es el metal Corre corazón Y es una banda De metal Entonces Se decidió Que ya Pues mejor Cada quien por su lado Porque pues Estarla forzando Como que no Era muy sano Que digamos Ni para ellas Ni para mí Entonces Como que no Ya Mejor Me quedó en Tesla Y se acabó Es que mencionas Que tuviste cinco Ah, sí Sí, sí, sí ¿Cuál fue el primero? ¿Se puede decir o no? Ah, sí Bueno Yo soy de Piedras Coahuila Y allá empecé De que Empezando con una bandita De covers De que en mi cumpleaños Decidieron organizar una tocada Y fue de que Ah, bueno Vamos a tocar Y de ahí todos De que no Pues que hagan banda Está muy chido Y ese fue el primero Y luego tuve unos Y nos llamábamos Heartache Como la canción De Kill Switch Engage De The End of Heartache Porque pues a todos Me gustaba Kill Switch Engage El segundo proyecto Fue donde me conoció La chica que me dijo Oye En Speed on your grave Están buscando vocal Y pues Yo sé que tú Traes Forge y todo Y pues que tal Y ya fue como Me integré hace como Dos años A Speed on your grave Que ya estuve con ellas Hasta finales del 2019 Aproximadamente Y Pero este proyecto Pero este proyecto ya estaba Súper on De lo que Speed Jalaba Justice estaba como que O sea ya estaba paralelo Estaba cocinando Estaba en el horno Exactamente Y como se forma la banda Ya Justice Tesla Cómo se fue formando Bueno mira Todo comenzó Porque yo hice un grupo De Facebook Para Pues conseguir Integrantes de la banda Y todo ese rollo Ok Entonces de repente Me sale un vato Que se llama Mark Portilla En hace rato Y De ahí conozco a Damián Damián Y pues yo Realmente siempre he tocado Con Beto En varias bandas Desde antes de aquí Estábamos con I with Braces Y en otro Grupo que se llama Indexero Entonces Sí entonces Estuvimos Varios grupos Y realmente nos entendemos Bastante En la hora de componer Entonces ya ahí Conocimos a Damián Conocimos a Mark Portilla Y luego de repente Vimos que Mark Portilla Pues tenía otros rumbos Entonces Por ende Nos siguieron la banda Y nos quedamos Nosotros tres Por ende También ya teníamos Anteriormente un grupo Con Valencia Se llamaba Limby Herbert Era DC Core Y como ya sabíamos Que tocaba demasiado bien Y en ese rollo Pues me entendía con él Dije ¿Para qué busco Otro guitarrista? Si con él me entiendo Sí entonces Pues ya le hablamos A Valencia Entonces ya Llegó Carlos Valencia Y después Yo tenía un amigo Que estaba Tocando Bueno Con Reminds of Torture Y yo le comenté Oye ¿Nos puedes hacer el paro? Pero el vato Tiene como cinco bandas Entonces Le dicen No Pero Conozco una chava Que les puede hacer el paro Y Le digo Está bien Dinos quién es Y en ese caso Ya conocimos a Karen Ok Y ahí fue Cuando Cuando nos juntamos todos Y desde el primer momento Empezamos a componer Y empezó a salir Todo muy bien Entonces Fluyó Empezó a fluir Empezó Una sinergia muy padre Sí Entonces de ahí Ya empezaron a salir las canciones Y Pues a seguirle O sea Si algo te funciona Pues desla por ahí Aquí alguien te está desmintiendo Excelente Excelente ¿Quién? ¿Quién? A la madre Que me diga la verga Dice Misael Gámez Que no es cierto Ese vato está loco Vive por mi casa Y no le hagan caso Dice Che Misa Güey Ese güey Era el bajista Dale en mi favor Quémalo güey Quémalo Quémalo Saludos En este espacio Tenemos esa posibilidad De puedes ponerle el dedo O quemar a la banda No hay ningún problema Está abierto el micrófono Para ustedes De hecho Con él he tocado En varios grupos Y él ha sido bajista Y es demasiado bueno Muy bien Un saludo A huevo A huevo Creo que tienen un grupo Escondido entre él Y el Misa Ah sí Ah sí Ah Huele a traición Renuncio 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 El dato curioso también fue que yo me salí de la banda también Ah sí 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 Por en el enojo de que no conseguíamos un vocal La desesperación La desesperación perdón No era enojo Era desesperación Es que duramos como Tres, cuatro meses Algo así como De hecho Componiendo Y eso sin vocal Nada más De hecho se puede decir Cuál fue el inicio En qué año Iniciaron ustedes Ya como proyecto O sea esta alineación Exactamente O si hubo antes otros Fue el 17 Pero Octubre del 17 Octubre del 17 Fue cuando ya Estábamos ya completos De hecho en ese entonces Bueno no No porque Beto entró Reentró No vale No vale Espera Ese día nunca se salió a la verga Nunca se fue Nunca se fue En realidad No fue como que Ya me voy a salir a la verga Y luego se regresa Siempre no Sí Siempre no Pero fue un lapso corto En el que sale Fueron como unos que Tres meses Cuatro meses Como tres Y como que era la banda Seguía unida De hecho en ese proceso Creamos una canción Y en esa Ya regresaba Pero no teníamos baterista Y pedía Pásale Pásale Más falta tu parte Bueno mames Bueno está bien Ahí voy La canción le tiramos a Beto No Espera Conseguimos a Vatar Sohar No 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 era baterista Lo estábamos calando Bueno lo estábamos calando Y no la armó Es que si la armaba Pero el Vatar no practicaba No le valía No traía cardio Pero les cobraba 200 por hora No 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 Le pagaban Le pagaban Y a ti carnal A ti cuando le pagaban Todos los trapos Están saliendo aquí Esos son los trabajos Que no se nos bajen Porque son la familia ¿A ustedes les pagan? Sí fue con el meme Que a ti te pagan A ustedes les pagan Te quedaron el meme Y ahorita va una pregunta Que la mejor es una o dos No sé cómo la consideren ¿Cómo consideran ustedes La escena local Y la escena nacional En ese sentido de Metalcore? Uy porque me ven Porque me ven A mí Siempre contesto a la misma Bueno ya que mi alma Son cosas Bueno la escena local Y la nacional Lo que siempre contesto Porque no es la primera vez Que preguntan esto Es que Está bien triste Que en vez de apoyarse Entre las ruedas Todas se están tirando cagada Porque siempre existen Que si las envidias Que si no No estoy diciendo Absolutamente todas Porque no falta Los que sí son buen pedo Y de que no chingón Yo estoy apoyando a mi compa No si miren lo que están haciendo Y no sé cuánto Y así ¿No? Está muchísimo mejor Que hace unos años Porque creo que Hace unos años Estaba de la cola Así de que no Muerto sí Sí muerto para empezar Y aparte pues Que en aquel entonces Que si la inseguridad Que si cuánto Claro Entonces ha mejorado bastante Respecto a como era Hace unos años Sin embargo Todavía le falta bastante O sea todavía Tiene muchos aspectos Que mejorar Y pudiéndola comparar Con otros países No estamos del todo Tan mal Porque si tú vas Y no se va Y das un show Al otro lado La gente se queda así De que O sea ¿Qué pedo? Se queda paniqueada Con los shows Que hace la raza de aquí Porque los de allá Como que tienen esta tendencia De que Ah sí tengo mi banda Por el hobby Y nada más Voy y toco Y ya Y nada más son Unos tres, cuatro cuates Que están ahí De que tocando Jijiji Jajaja Y ya No te transmiten eso De que Ay me encanta estar aquí O me gusta la música O estoy aquí porque Esto es lo mío No O sea nada más como Ah sí pues nada más Toco con mis amigos Y ya Y vas y pones una banda de aquí Y la gente se queda De wow Pinche show Estoy mamalón No sé cuánto Y así Entonces por ese aspecto Pudiera decir que está bien Pero el apoyo entre bandas Incluso uno que otro promotor Porque todavía Hasta no hace mucho Los promotores aplicaban La de Voy a chamaquear A las bandas Que están empezando Para hacerlos vender boletos Caimanes Caimanes Saludos a los caimanes Son pilotes así De que No Si estos morros son nuevos Ah super mecos Ok Hazlos vender boletos No sé Ya cuando uno Ya está como que más Troqueteado por el camino Y es como que A ver Espérate Nada Yo te estoy haciendo Un paro a ti Y no tú a mí Entonces Pues ponte bien Yo cuando estaba En la banda de Corat A mí me iba a pasar Bueno En ese tiempo Pues hace como 200 años ¿Verdad? Hay que hacerle La prueba del carbón A ese compadre Pero Me acuerdo que Hacían flyers Ahorita los flyers Son digitales Hacían los flyers Y nos tachaban Y nos tachaban Y así como que Ahí te dabas cuenta De la mala vibra De alguna banda Que estaba ahí Y ya después Por voces De voces De voces Te dabas cuenta Que una banda Como que era La que no te quería Y dices Pero pues uno tiraba Al león Ahorita son digitales No puedes tacharlo Pero No ha de faltar Un cabrón Que quiera tacharlo Pero no puede Y ahora se pone Un mnemoticón Ahí arriba Pero siempre ha existido Esa envidia Y no debería ser así Lamentablemente En resumen La escena está Ok Pero puede mejorar Demasiado Le falta Le falta un chingo Tiene para donde crecer De demasiado Bueno Bueno vamos a No 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 Digo Es lo que intentamos Nosotros en este espacio O sea Apoyar a las bandas Ya hemos tenido Varias bandas Y de todas Hemos percibido Una vibra chida Igual de ustedes Y eso es lo que Nos está gustando Que vemos que Pues ya está cambiando A lo mejor Esa mentalidad De que oye Yo veo Ya cuando Invitamos a las bandas Ya de que Pues al final A veces intercambiamos Face para tener Contacto o algo Y ya me los topo Ahí de que A este güey le tiene Like a la otra banda Y a la otra banda O sea Ya todas las bandas Que hemos invitado Ellos mismos Los tienen ahí De que Su like O lo están siguiendo Y eso quiere decir Que pues Los apoyan A lo mejor No es tú No es el género Que ellos están haciendo No es el mismo Tipo de música Pero pues como quiera Hay ese apoyo Y si se percibe Y creo que Se está cambiando un poco Como tuvieron hace La misma Es pasada a los Morelos Saludos Morelos Sí Claro Claro Bueno vamos a cambiar Ahí un poquito El contexto Tío 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 Tienes las preguntas Pero ¿Qué han encontrado Bueno en esta pandemia? ¿Encierro? O llámese en cuestión Musical o personal O todo está De la pinche cola No han encontrado Nada bueno Tío Bueno en cuestión De económica Si está de la verga Pero en cuestión De musical Ayudó bastante La verdad ¿Por qué? Porque se abrieron Bastantes medios De internet Que es lo cual Gracias gracias Da bastante Cobertura a gente Y en parte Se queda grabado todo Y pues eso es algo bueno O sea Yo creo que Que para todos los grupos Les gustaría estar Como en esta situación No sé Yo creo que Esta pandemia Nos cayó de perlas A muchos grupos Porque A lo mejor Y pues Es una barra Que todo el mundo Aplicamos Es que no tengo tiempo Es que no hago esto Porque aquello O el otro No sé qué Y cuánto Y pues quieras o no Esto te hizo encerrarte En tu casa Y es como que No tienes nada mejor Que hacer Pues ponte a componer O ponte No sé A hacer algo Por la banda Y dentro de Toda esta situación Si han surgido Cosas muy buenas Porque me gusta Admitirlo No la banda Se ha movido más En más cosas En otro aspecto Ajá De que Oye no Que un evento digital No que si esto Que si lo otro Y yo la verdad Soy súper fan De los eventos digitales Es que No quiero que esto Se acabe nunca Porque está Al menos en lo personal Si ha sido como que Wow Bueno la pregunta Está ligada a eso Ustedes Las páginas Han ayudado un chingo A las bandas También O sea Un vergo O sea Porque si hay muchas bandas Que necesitan exponerse Y necesitan una plataforma Y esto es muy bueno Y aquí no Hay demasiados grupos buenos Entonces Si los hay Esto Ayuda demasiado Sí Mucho talento ¿Cómo se dice? Infravalorado Subvalorado 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 Subestimado Mucho talento subestimado Por eso estamos aquí Levantando la mano Por la escena De hecho Al final A ver si Hablamos de Cómo conseguir contactos Ahí en Barrio Antiguo Por algo Ya estás politizando Este pedo Ah perdón Perdón Yo soy atea Una iglesia Tocando en la iglesia Bueno Y ahorita que dijeron Lo de los festivales En línea Hace poquito Tocaron en uno Este Ahora sí Pues iba ligada Su experiencia De tocar Para Gente virtual O Tocarle a la cámara Sí ¿Cómo les pareció eso? A ver Es que no han hablado Para mí fue Para mí fue Fue interesante Porque Bueno ahorita Con la banda Pues llevamos Cuatro Tocadas en vivo Más o menos Hasta ahorita De el año pasado Tres en vivo Y una digital Bueno Tres en vivo Este Y pues Esa digital Entonces Fue Como Una manera Diferente De vivir Como que La misma experiencia Por decirlo así O sea La misma experiencia Pero de manera Virtual Digital Como que Imaginarte Ok Las personas No las tienes aquí Pero pues Están atrás Ahí hay gente Entonces Es algo diferente Siente los pinches nervios Ahora sí Siente los nervios Sí A pesar de que Ahí está solo Y nada más Hay una cámara Como que era No sé Como si estuviera la gente Ahí Pero es algo Como que era diferente Es padre también Sí Sí lo gozaron Sí De diferente manera Pero se gozó al final Sí ¿Cómo lo sentiste? La verdad yo Es que como no estás Esperando A que termine la banda Para tú entrar Así Este Pues no me sentí Tan nervioso Porque al final Lo estamos haciendo De forma digital Y nada más Estábamos en nuestro cuarto Pero sí Como Este Se sentía como que Aún así Cuando estaba pasando El video Y ya terminaba La otra banda Así sentías Un poco de nervio De cómo se iba a escuchar Y Yo creo que nunca Nunca me había escuchado Tan Tan claro Me habían grabado Si se puede mencionar Cuál es la guarida Dónde tocan Dónde está La vaticueva Bueno Esa vez fue Rockspot Sí No Pero la vaticueva original ¿Dónde rey está? ¿Dónde ensayamos? ¿En tu casa? No ¿En la tuya? Ah sí Cuando gusten Mi casa No se las presto Y ahí vamos No están invitados No están invitados Obviamente Pero sí Esa vez nos tocó Grabar allá En una sola ensayo Y fue la primera Yo también También fue la primera vez Que me escuché Y dije Ya sé qué madre Estoy haciendo Y nunca Porque pues en mi casa Sí Es muy diferente La sonoridad que tenemos Que manejamos Y ahora sonó El sonido se vicia Nos abrumamos Unos escuchan una cosa Otras otra Yo no me escucho O así Entonces esa vez Fue como que Ah sí ¿Qué haces este arreglo En esta canción? No sabía Que estaba haciendo la guitarra Ya vi Donde la estás cagando Sí De repente Y se escucha con madre esto Pues siempre la he tocado Pero nunca la tocaste Eso le metiste nuevo O qué Exactamente ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo En mi casa Tocando? ¿Qué haces aquí? ¿A poco tenemos bajistas? ¿A ver? ¿Nunca lo? Sí No, no Siento enigma Oye Esta pregunta va específica Para Karen Con H Nos gusta mucho Tu voz Nos impacta Nos impresiona Y la verdad es que Es algo que Muchos les he puesto Las rolas Y de que Ah sí mira Tenemos esta banda Vamos a tener esta banda Y Leonardo canta Una chava No mames A poco sí Sí güey Lo que queremos saber Es cuántas botellas De vacacho Te metiste O de tequila O no sé Para tener esa voz No, no En serio O sea Cómo ha sido Tu formación vocal O cómo lo has hecho Cómo has logrado Para llegar a eso A esa O sea Esa estética La voz Bueno Respecto a lo de las botellas ¿Cuántas han sido? Cero Es más impresionante Aún Pura sanidad No estoy tocada Por los vicios No fumo Excelente Felicidades No me gusta quemar El dinero En ese Pues pudiera decir Que también tengo años Ahorita tengo 28 Y yo empecé a los 15 Tirándole a la mamá De que Ay sí Quiero gritar Y cuánto Y pues obviamente Cuando empiezas No sabes lo que estás haciendo Te darás madres la garganta Y cuánto Y así Entonces ya Empecé nada más Así por hobby De que Voy a experimentar A ver qué pasa Y cuánto Y me escucha una amiga Se empieza a reír Y dice Güey No sé qué estás haciendo Pero está mamalón Y cuento Y luego ya Como les digo Empecé a ensayar Con unos compas Y en una En mi cumpleaños Me hicieron una tocada sorpresa De que Órale pues aquí te vas a estrenar Y no sé qué Y fue como que Wow ¿Qué está pasando? Tranquilos Pero estas bandas Fueron así como que Muy tranqui Porque no era así Como que Acá ensayamos De que cada semana Y que estamos Preparándonos para una tocada Allá no Allá nos valió un poquito Pasan los años Yo me vengo a vivir para acá Me oxido Y digo Bueno pues quisiera retomar Esto otra vez Mi formación en esto Fue puro Prueba y error Prueba y error Prueba y error Checando videos Y luego ya después Me detopé De que existe algo llamado Zen of Screaming Y fue como que Ah bueno lo voy a calar A ver qué onda ¿no? Entró Speed on your grave Yo tenía una técnica Muy agresiva Que solía De que literal Desmadrarme todas las entrañas Me llegó a dar laringitis Y fue de que la doctora Dejas de hablar un mes Vas a estar a dieta O si no No vas a volver a hablar Ni cantar igual Y ahí perfeccionaste La mímica Este bueno Ok Sí Y fue Y fue una limitante horrible Porque pues también Estaba con ellos Y era como que Estaba con la speed Y luego estaba acá Y era como que No, sí Ok Le tengo que para mi Esmadre un rato Y ya empecé a ver Otras técnicas En las que A lo mejor mi voz No suena tan potente Como la técnica anterior Porque la que les digo Agresiva Sonaba así De que Lo hacía aquí Y me escuchaban hasta allá Y esta Y esta Y esta la que empecé a armar Bueno A intentar Es una técnica Que a lo mejor El volumen es bajo Pero tiene la ventaja Que puede tener más matices Puedo durar más Y mis cuerdas vocales Están súper intactas Entonces Ha sido más que nada Prueba y error Todo este Y ya después Me meto a clases de canto Lo que aprendo En clases de canto Lo busco como que Proyectar En cuestión de gritos De que Digo ah bueno No tienes que impostar acá Ah ok bueno Vamos a intentar impostarlo Métele De que Fua con el abdomen Y cuánto Y ya ha sido una Ha sido una técnica A lo mejor Medio muy propia de mí Pero si ha tenido Un trabajo Arduo Pues Excelente Bueno Ok 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 Si ahorita Tú sigue lo haciendo Todo eso que dijiste Sigue lo haciendo La fui cagando Muchas veces Hasta que llegué a eso Hasta que llegué La cambié mucho Hasta que ya Esa es Coger el tiempo es necesario Esa es la Digo es lo que se necesita Para tener éxito O sea tener la constancia Digo también Los instrumentos En muchas En muchas cosas De la vida ¿Qué es la cuchara? Que están poniendo Aquí quiero una cuchara Aquí una cuchara Ah es mi amiga Saludos a la cuchara Saludos a la cuchara Saludos a la cuchara Sí Acá una cuchara Que está en el otro lado Viéndonos desde Control Texas Ok saluditos a la cuchara Saludos a la cuchara Bueno ahora si Viene una pregunta Científica Venga Venga ¿Qué opinan de Edison Y Marconi? O como se les conoce En el mundo musical Panda No es que nosotros Puro Tesla Pura filosofía Tesla Así les conocemos En el mundo musical A Edison y Marconi Porque son unos plagios Con Edison Con Edison no nos llevamos Somos puros Tesla Pero creo que él se refiere a Edison No a Edison A Edison A Edison Hablando de Tesla Sí porque es Justice Tesla Y O sea ¿Qué opinas de Edison? Bueno Edison es un hijo de su mujer Ya ves Si sabía Si iba a entender la pregunta Y si es un plagiador Es un plagiador Panda Saludos panda El vato El vato aplicaba La típica Que hay muchos doctores No voy a decir De qué facultad Aplican teniendo becarios Uh de la única Pontecistas Que le dicen No este ponte A hacer esta investigación Y cuánto Y para terminarse apropiando De la publicación O cosas así Y es como que Por eso ahí viene el nombre O sea de Justicia para el Tesla Todo el nombre viene siendo Todo el nombre Es toda una historia Ah huevo Por favor Dale 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 Siéntete Dale car Siéntete libre Ahora aquí va a haber un hueco Pero Pero el significado O por qué lo pusieron Pues es que ahí van las dos Él no estudió obviamente No sé Yo ni sé De hecho yo vengo a aprender Beto no estaba cuando se puso el nombre Ah es cierto Él no estaba Éramos nadie Y luego llegó cuando ya éramos Ya con nombre Ok Todo empezó una vez Que íbamos a ensayar a casa de Valencia Y Valencia vive en Calaching Donde da la vuelta el aire Entonces íbamos por Garza Asada Porque él vive para allá Y en el camino Un poste se soltó un cable Y empezó a tirar chispas Y dijimos No mames Nos vamos a electrocutar Ya Ya aquí que vamos Y cuánto Y luego dice Damián Eso creo que lo dijo Damián iba manejando Damián iba manejando Memo dice eso Y dice Damián Güey no Porque por las llantas son aislantes O sea No va a pasar nada Nomás no toques nada del carro Y luego sale el comentario De que esto no hubiera pasado Si Tesla hubiera aplicado A su tecnología Y así quedó Tiempo atrás Yo andaba de De Edgy De que Ay sí Le voy a tirar a la ilustrada En visuales Voy a ir a la cineteca A ver una película De esas de cine de arte pesadas Ok Y era una película Que se llama The Square Que habla sobre la vida De un curador de museos En el que En una plaza Le roban el celular Y lo rastrean Por la computadora Y descubren que está En un edificio Entonces para ir a recuperarlo Deciden hacer cartas Así copias de cartas De que Regrésame Lo hijo de tu pinche madre Si no te va a cargar El payaso No sé qué Para entregarle En todos los departamentos En el trayecto El chavo con el que iba Dice Estamos yendo A tomar venganza En un Tesla de la justicia Lo dice en inglés En la Tesla of justice Y yo dije Ah eso se escucha mamalón Se escucha perros Se escucha chido Me acordé de eso Pasa esta curiosidad Llegamos a Casa de Valencia Y de la nada salió La conversación De que no Pues qué pedo Con el nombre Y así No sí Ahorita qué pasó Y le dije No miren Yo una vez vi una película Pues ya les conté la historia Y luego dice Dice Valencia Pues no estaría mal A mí me gustan los Tesla Al huevo Al huevo Yo estoy en Tesla Se queda Pero pues también nos gustó Porque pues Nikola Tesla Fue una persona que Hizo muchas cosas Intentó hacer muchas cosas Por la humanidad Y murió solo Y pobre Sí Esta cabrón Esa historia Entonces fue ahí Como que salió De hecho fue el que se enamoró Una paloma ¿No? Sí Fue que Tesla se enamoró Una paloma Sí Él era un tipo muy extraño Pero muy buen pedo Muy noble Sí era chido el Tesla Un como Qué agradable sujeto Y pues coincidimos todos en eso Y fue ahí que Suena mamalón La filosofía nos gusta Me gustan los Tesla Qué bueno que no Qué bueno que no te gustan Los suros O algo así Porque yo he hecho el tropeo Así que Son guerreros Son guerreros Sí Pero que chingue su madre Edison Eso es el pedo Interesante Cuéntame más Me han dicho Me han dicho Un primo Un amigo Que con la misma llave Se abren todos Es universal Esa rumora Correcto Pero bueno Que chingue su madre Edison Bueno otra vez Bombardeándote Otra pregunta para ti Karen Es Cómo se te dio la participación En la rola Vicisitud De la banda State Design Cómo se dio Sí Bueno Los State Design Son Parte de esa banda Estaba antes en una banda Llamada Corpus Bronin Y pues ellos han sido Son compas de la escena De que Estábamos una tocada Los vi tocar Ah mamalón Está chido Y pues cotorreando Salió el tema De que Eh no pues Vamos a cotorrear No sé qué No que si a veces Carnezada Y era compas así De que De chelear Y eso Se separa Una parte de Corpus Y sale State Design Y un día Estaba así Valiendo madre En cuarentena De esas veces Que estás como que Admirando La existencia Y nada más Estaba así Y luego Van a dar un mensaje Oye güey Nos tiras para una canción Y yo A ver ¿Qué quieren hacer? Y ya me dan como que Una muestra No mira queremos lograr algo así No sé cuánto Y yo Ustedes me dicen ¿Qué hacen? Ahí voy Y ya Que ahí A su estudio casero Ya la sacaron ¿Verdad? Sí Ellos graban De que caseramente Pero pues todo De hecho está muy buena La rola La verdad Está muy bien producida Es como que Carnales saludos Los amo Y así fue como Y así fue como se dio Esa participación Va 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 Bueno Pero creo que Falta uno Tengo que esperarme Tenemos que saltar La pregunta Porque esta pregunta Se la voy a hacer A Damián Y a Alberto Entonces necesito Que esté Damián Pero bueno Pero bueno pronto Podemos poner música de hotel Música de elevador Música de elevador Vamos a pasar Pero también sale el baño No Que guayaba Más de 800 Se agarraba Música de elevador Música de elevador Ahí viene Ahí rezo Sí Ya no hablan mal Como quiera Se quedó grabado Todo lo que dijeron Sí wey Ahí lo puedes ver Por favor entra cuadro Porque estás involucrado En la siguiente pregunta ¿Por qué ustedes No se escuchan en la banda? Porque esto no es ¿Qué están hablando de mí? No no sé wey Yo te estaba defendiendo amigo Pero ya ves Todo está grabado Todo está grabado Puedes regresar el video Y vas a ver Cómo estaban hablando Va para ti y para mí Ahora sí Bueno esta pregunta Va para Alberto Para Alberto y Damián ¿Por qué la América? ¿Por qué le van a la América? ¿Por qué le vas a la América? ¿Le vas a la América? ¿Chin en su madre? ¿Chin en su madre? ¿Pero quién dijo Que yo le voy a la América? Ah Algo te han de haber encontrado Porque nos investigaron Y algo te encontraron Una vez Bueno Yo soy tigre ¿Por qué? Porque fue lo de los dos goles De la América wey O algo así Estalqueadísimo wey Gracias por los dos goles De la América O sea sí wey Ajá ¿Tú pusiste eso wey? Ah se me hace que Ay discúlpenlo chismoso Pero teníamos que Se me hace que El América jugó Contra rayados Entonces Ah Ok 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 Eso trae algo Trae algo de americanismo Bueno la chingada Esa pregunta No me hace una palabra Te voy a creerme Te voy a creerme Ya me voy wey Pude haber sido un LBG ¿No? Hola Siguiente pregunta No le pregunten eso Bueno ya Les cuento como lo pude No 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 Está bien Sí está bien Para no Estoy escribiendo un manual De cómo ser Bioterrorismo De cómo ser Bioterrorismo avanzado Armas biológicas ¿No se llama eso? Con madre Bueno Vamos a Para Damián Esta pregunta A ver ¿Por qué nunca te oyes? A ver ¿Qué te trae esta pregunta? ¿Qué sensaciones Te trae este post Que escribieron El 31 de diciembre El 2019 Ahorita que estamos En toques de desmadre Feliz año nuevo De parte de cada uno De este proyecto De Mario Justice Tesla Que esta nueva década 2020 Está llena de prosperidad Por todos los colegas Músicos en sus proyectos Nos vemos en el 2020 Pero Sniff Sniff El 2020 Ya se lo cargó A la chingada Pero ¿Cuál es la pregunta? O sea ¿Qué sensación Te genera eso? Ese post Que hicieron En el 31 de diciembre Que supongo Lo subieron Como que Con madre El 2020 Está muy verga Musicalmente Pero valió madre Igual les ha ido bien ¿No? En lo musical En lo musical Este año Pues nos ha ido bien O sea Fue cuando empezamos Pues empezamos Que en diciembre Y luego Noviembre Noviembre Diciembre Fueron las primeras Dos tocas Y entrando el año Fue una Y estamos así Como que entrando Así como Con toda la pinche galleta Y nos mandaron A ver Para las tocadas físicas Sí Para las tocadas físicas Y luego de repente Pero pues salieron Otras cosas Como que pues En otro aspecto En la banda De que salieron bien Pues fueron saliendo Por lo de hacer Componer Y por lo digital Pero en lo personal No me quejo O sea Me ha ido bien Sí va bien El 2020 A pesar de Para mí no ha pasado nada Pues para yo Pues para yo Estoy en la 2020 Estaba Mira 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 Qué bueno Qué bueno Carnales Después de la sesión Más verga Más verga Después de la sesión Oye Por cierto Ahorita ahí se reportó El Yoshio Corpus Te puso un mensaje A ti en específico Ahí luego lo lees tú Y Lo debía haber mandado Ahí en busca Sí Como que lo Está muy fuerte Lo que puso Una declaración ahí De amor muy fuerte Sí 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 La indicación R Yo no sé Qué está pasando No estoy al tanto De nada Bueno No de hecho Corpus Iban a venir con nosotros Antes de que los Bueno se pelearan Se pararan No sé si fue por Ellos ya Estaban apalabrados No nos han contado Ese chisme Ah ya estaban invitados ¿Verdad? Sí pero pues Puede que Vale una madre Yo supe que ustedes Fueron a verlos en el ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? ¿El Sigu? Sí Fueron a verlos Cuando atacamos nosotros Se tocaban Ahí andábamos Llegamos un poco tarde Para verlos Lamentablemente Normal Normal Sí wey ya sé Tristemente Coincidencias de la vida Al Chile wey Qué pinche corto es el mundo wey Eso sí Eso sí Les mando saludos Jorge Luis de los Stay Design Ahí está Jorge Luis Ahí anda Mamalón Bueno Otra cosa E importante Porque Ahora que fue lo de la promoción Para que Vinieran aquí con nosotros Pues siempre es de que Compartimos el video O Compartimos Las rolas Y pues No había rolas En Spotify Las encontré en SoundCloud Pero Estaba en YouTube Pues sí pero Es que nadie usa YouTube Para escuchar Bueno Me disculpas pero yo sí lo uso Los de la vieja escuela Hacemos eso wey Pero sí ahorita ya es Spotify No sé La mayoría Para escuchar rolitas Y aparte Este Facebook Te chinga con el alcance Cuando pones el link de YouTube Le llega a nadie wey Ah sí Sí Para que no lo hagan This is true Entonces este Pues por qué No las han subido Les cae mal Spotify o qué onda No 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 En eso andamos tratando De Estamos mejorando la producción De perfeccionar La audio Porque las tenemos Pero obviamente es una maqueta Para nosotros Dijimos no Pues la raza no se merece esto Para eso tienen un EP O algo Algo producido Sí Yo realmente Nosotros nos juntamos En nuestra casa En mi casa Nuestra casa Nuestra casa Y Ahí pues Grabamos Y todo el rollo Y pues tenemos Nuestras maquetas O sea Pero una cosa Viene siendo una maqueta Y otra cosa Ya viene siendo una canción Producida para Para subir la Spotify O sea Lo sano estudio Lo sano estudio O sea suena bien Sí Sí Aquí tiene su casa Ah bueno mira Ya 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 No queremos subir Cualquier mamada Para la gente Ah mamá Eso se agradece Eso se agradece Lo vamos a hacer bien Eso se agradece Sí Ahí nada más pasan los precios Claro que sí Al rato al rato Pasamos tarjetiría El rato al rato Entonces sí Ahí está el detalle De que Están puliendo su trabajo Para que quede el chingón Qué bueno Obviamente nuestro público Y nuestros fans Se merecen lo mejor A veces es cargante Porque De que estamos haciendo El rol Y Metemos esta cosa Y le vamos a cambiar Y luego después De un mes Y si le metemos Esta cosa Sí Sí A huevo A huevo que pasa Si la dejas así Nunca A huevo pasa ese pedo Sí No Es que Ahí párale No le metas nada Sí Sí Claro Oye Y algo así Ya para cerrar Más o menos Este Ya Este bonito podcast Y que ya pasan A las rolitas Exactamente Preguntón Preguntón El que sigue Preguntón No lo hagas Ay chico Echame Pero si nos equivocamos Hay un problema No lo podemos editar También No está producido No pasa nada No pasa nada Nada más Haces el ridículo Alguna anécdota picosa O algo que les haya pasado Tanto En toquines Como sea La disfrazó La disfrazó La disfrazó Alguna anécdota Que tengan en una tocada Como banda Porque siempre hay Lo que hay Pasaba Que hay algo Curioso O de furia Sí, sí La primer tocada La primer tocada Creo Fue en el Café Iguana En el metal Y No Estábamos preparándonos Porque estábamos haciendo soundcheck Porque íbamos a hacer los primeros Y dijimos Nah, pues ni modo Vamos a hacer los primeros Pero no pasa nada Vamos a sonar Un chingón Porque llegamos temprano Para hacer soundcheck Entonces en lo que estábamos En lo que sí En lo que no Llegaron unos vatos Creo que de Toluca Ah, sí Bueno Esos vatos No sé ¿Los de Tornillo? No, no No, no Salud para el Emilio Era una banda toda fea También el Lolo Porque número uno No me acuerdo Y número dos Pero no sabemos De qué estado era En dónde Según yo era de Toluca Era de Toluca No era de Toluca De Toluca Están súper pedísimos Y súper acá Sí Están Ay, no Qué feo Que chinguen a su madre también Ya con agresiones De qué chingada Ya que es la presión Bueno, sí Ya no estén aventando piedras Riscaso Sí, bueno El caso es que Los morros esos Estaban súper tocados Y llegaron diciendo Que creo que Iban a tocar En un festival En un evento En un bar Pero como que Les cancelaron Pero andaban a cagapar Los dos vatos No, no Llegaron Y como que Se intención era Tocar en el evento Así como que Oiga, no Pues que nos cancelaron acá Nos cancelaron allá Yo quiero tocar aquí Sí Préstame tu guitarra Préstame tú Y de que Güey No está afinada En lo que tú Tocas Las afinaciones Son diferentes En qué tocas Y como que Ah, me así mero Así que tarda toda pandeada Es que tienes Tenemos nuestro tiempo O sea, nosotros No Ya iba a empezar el evento Así de huevos O sea Ya el organizador Ya les había puesto Sabes qué Tú vas a estar Sí, o sea Ya estaba todo programado De hecho creo que Sí canceló una banda De esa vez No, no, no Fue antes No tocaron ellos Pero llegaron así Bien sobres De que, oye, no Pues danos chances Como que, güey Número uno no es mi evento Número dos Yo no decido los horarios Y todavía el bato se puso No, no Préstame tu guitarra Y a este bato ¿Qué le pasa? De que, ah, Simón Seguramente Que dejáramos los platillos Todos en el doble Ajá De que todos se quedaron O sea, que ustedes Los producieran Todo el pedo Casi, casi Nosotros Nosotros vamos a patricionar Por yo asistirla Ajá Iban a tocar con todo Nuestro sharing Y era como que Ay, no Esto no va a pasar Y me acuerdo Que me dio mucha risa Que fue como que No, güey Pues habla con nuestro manager Y no sé Ah, sí, sí Yo, de hecho A mí se me ocurrió Esa mamá En ese entonces Yo tenía un novio Que andaba ahí Bueno Se le empalentamos El vato Era mi ex En ese ratito Era mi ex Sí, yo me acuerdo Que estaba de que No sabía como Quitármelos de encima Y le digo Oye, güey Pues habla con el manager, güey Ahí está el vato Ahí está, güey El vato no sé Él es el manager Y me fue la verga, güey Y el vato Pues párame una guama, güey Y toca No, el vato Es que ya está todo Ya está todo planeado Nada, que el vato Hubiera dicho que sí Sí, güey Te regalo media hora Yo si ustedes Toca el media hora Para un six Eso va a tocar 20 20 Ya sí los mandó Mamonamente Sí, que no No se puede, chan Y cómo ayudarles, güey ¿Dónde fue el lugar ese? En el café En el café Ah, sí, sí Sí, esa es la historia De que primer tocada Y primer cosa rando Sí, fue lo primero Oye, y un organizador Así, bañado De que Ah, que manda raza Sí, de una vez Hay que poner el dedo Hay que poner el dedo ¿Quieres nombres? Tenemos tres tocadas Y luego Sé que nos va a tocar algún día Pero hasta ahorita no Sí, los dos que hemos tenido Los primeros, súper chidos El tercero lo organizamos nosotros Entonces, pues Si vamos a hablar De promotar los mamones Nosotros mismos Y así debe ser Así debe ser No, fue el festival Así debe ser Al quinto, güey Al quinto, güey Fue el quinto, güey Sí Bueno, la banda Trae una intriga Aquí en las redes sociales Ah, ¿qué onda? Que si se han besado Entre ustedes No, güey Dí quién fue Sí, a veces Dice anónimo 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 Por salud Por salud Ah, bueno Besos de compas No más Sí Sí, güey Caí arriba del Damián Ah, pero nada más Ah, sí Y la que estaba cerquilla Pues le dije Pero eso no cuenta, güey Eso no cuenta No, porque Sí, porque pues Aplicas el nojomo Y todo lo que sea Así como Se neutraliza automáticamente Ah, güey Sí, sí, sí Pasa, sí pasa Sí nos ha pasado A nosotros también Nos ha pasado A nosotros también Nos ha pasado A nosotros también A nosotros también A nosotros también A nosotros también Ah, güey Ah, sí Ya vamos a terminar Con la entrevista, carnal Ya para que Se pongan acá Ahora sí A rockear Con madre, sí Este Queremos hacer un festival Audifest Audifono Fest Para que no nos demande Audi Ya me si Nos pelan, güey Pero, bueno Queremos Pues que estén invitados Ustedes Obviamente, ¿no? Y ponernos ahí En el cartel Y todos No sabemos cuándo Pues ahorita menos Y no los vamos a tachar, güey No Sí, van a aparecer tachados Si no nos va a tachar Yo no jalo Van a aparecer tachados Van a aparecer tachados Para que no se pierda la costumbre Hay que hacer Sí, güey Sí, sí, güey Va a ser polémica, güey Aquí va a haber tachas ¿De cuáles? No, no, no De palca Ey, güey ¿Cómo lo lleve, güey? Ey, yo estaba tomando Ay, güey, güey Me dijeron que era chévere gratis, güey ¿Qué tal? No hay peda Ahí hay más Ahí hay más Échale No, güey Al chile de ahorita Voy a ir al baño otra vez, güey Voy a tocar, güey No, sí Pues ahí no sabemos de cuándo Los tachamos Sí, ahí cuando estén Sí, los tachamos, obviamente, sí Desde que salga el flyer Van a estar tachados Pero bien etiquetados, sí Sí, ahí, sí Eso sí Cuando están tocando ya La raza Sí 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 No son los demás Pero yo jalo Va, 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 va Excelente No sabemos cuándo Pero saliendo de este pedo Ya que se reactiva el dolor Sí, a la verga Es que por el pedo que pasó Entonces estamos como que así Quieres no hacer las cosas Ah, nos banquearon, güey Así como Sáquese Estamos como Con las pinches ganas De querer hacer las cosas Sí, ya, güey Así pues no se puede tanto Entonces, bueno Si quieren irse acomodando, carnales O que Ah, sus redes sociales Algo que quieran decir Ah, sí ¿Qué viene lo nuevo para ustedes? Primeramente Estas sesiones A huevo, a huevo Muy buenas Muy buenas Saludos Estuvo muy chingona A ver Saludos a mi mamá Saludos a... ¿Se vale? Dele, dele, dele ¿Se puede ir mañana? Que era tu tía o algo así A la madre Hola, mi mamá Ni vive aquí No, pues Saludos Saludos a A la Edith Que seguro fue ella la que dijo Que mañana no voy a trabajar Saludos al Waffle Saludos a tu prima Algo saben Algo conocen Saludos a tu mamá A tu mamá ¿Qué anda, mamá? ¿Esta no es cerveza? ¿Esta no es cerveza? No es bien, es cerveza Se lo estaba cuidando A la Cuchara Al Julio Al Joshua No sé quién más nos esté viendo Son los que alcancé Al Robert Creo que si no me equivoco A todos Hay un Eric Waffle Un Juan Ayrma Sí, es la mamá El Príncipe del Mosh Saludos al Paco Saludos al Paco Saludos Bueno, ahora sí Pueden decir sus redes No, y lo que viene Pues obviamente Tenemos Tenemos una canción a la mitad Estamos por empezar otra Por una situación Que acaba de pasar Este Inspiración Sí, entonces Material de inspiración Para que las esperen Vamos a estar ahí Sí, ahí nos las comparten Y subimos ahí Todos ustedes No hay peda Que son live session Y pues van a salir también Sí, cuenten con nosotros Y nosotros Les damos difusión Al material que vayan sacando No, con madre Y pues ya para terminar Esta preciosa sección De entrevista Nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram Soundcloud Youtube Facebook Obviamente Twitter no Porque no nos gusta el mitote Bueno Pero sí tienen Sí tienen Yo los etiqueté Pero se puede decir Como Justin No somos nosotros No es poderificar Etiqueté otro cabrón Y ahorita estaba platicando Con la banda Pero no quedamos En coincidir en algo Dale, dale, dale Ay, ay, ay Pero queremos Por ser la primera entrevista De la banda Ah, no, no A ver Una playera, güey Ah, che No, carnales Una dinámica Para que ustedes La entregaran Pero no tenemos Todas las tallas O sea, el que gane Tiene que ser de talla mediana No, no, no Si es de una talla mediana Si es de una talla Por si no tenemos Una talla que no Yo tengo chica y mediana Ok, ok, ok Si se la gane una mujer O algo así Que la mande a arreglar Que la mande a arreglar Si se la gana Mediana O una chica Resume Vamos a regalar Una playera Aquí los audífonos Van a encargar de la dinámica Ah, gracias Ya no quería jalar Aclarando que si no tenemos La talla en esto La van a tener Eso no me lo esperaba Pero dale, dale Sí, gracias Lo rifamos Mañana, mañana Mañana De hecho es con gusto La verdad Sí, igual Si la persona que se la gana Y se tarda en llegar la camisa Pues un día lo citamos A un ensayo O no sé Algo así Ah, vale Andale un chingón De que es cáncer Hace catapiencia Y ese rojo Bueno, pero así Redes sociales Como ya mencioné YouTube, Instagram Twitter, ¿no? SoundCloud Pero ¿Cómo los buscan En las redes sociales? Justice Tesla Como Justice Tesla MX Justice Tesla MX Para que nos sigan Publicamos cosas bien chidas De repente Name Your Mimic Y fotos graciosas De todos nosotros Y sí Como cuando sabrosian A los miembros de la banda Se andan ahí 20 minutos Por eso decían Sí Correcto Bueno, pues igual Sigan a Karen Con H En su Trae un blog De difusión científica Que también está chido Es Karen Con H La H va después de la cara Si quieren saber Cómo hacer bombadas Hay tutoriales Hay tutoriales Ahí bien chidos Cómo funciona el COVID Cómo usarlo tu Cómo matar gente Sin que se enteren Los demás Cosas duras Sí, también en todos lados Facebook, Instagram YouTube Y así Bueno, carnal Si quieren irse O ir a miar antes Bueno, primero vamos a miar Porque Si quieren ir a miar antes Ya conozco Ya conozco Tienen vejiga Tienen vejiga chiquita Con nosotros Ay, güey Espérate, güey ¿Y cómo le van a hacer? Pero en este chiquito Yo voy primero Ey, Eliud está en el baño ¿Qué está pasando? Ese sí va a ser un crossover Sí Audífono y Hostis Tesla Si hace una banda con Eliud En una semana o algo Ya sabemos Ya sabemos por qué Sí, algo pasó Ya sabemos por qué Interesante Maldito traidor Oye, por cierto Déjame Es que Se lo debo Chile, chiles Es que tenemos un patrocinador De comida Tenemos que la mención Tenemos un patrocinador de comida Un patrocinador del amor De hecho la comida La dejamos en el refri No la vamos a poder mostrar Que es chiles eventos Déjame Te lo va a chingar El asminemo No, no va a estar en el refri El asminemo es culo No, es como sushi Igual, sí, carnal Traemos Es de todo Ahorita vamos a comer Todos de ahí Vamos a ver Está con madre Acuérdense Ya me dijo Que hay Varia gente Que se ha pedido comida De ahí No han dicho Que fue por audífono Pero pues hay gente nueva Menos mal Es el número 818-075-0325 Chiles Eventos Y el otro que tenía Era Es que en esta semana Subimos 100 suscriptores En YouTube Ay perro Ya te crees un chingo No, en un día Güey Gracias a los De la familia No, pero teníamos como Cuatro meses Con 100 Y en Gracias Hicimos un grupo de Whatsapp Ahí con gente Que sigue la página Y les quedé Que les iba a mandar un saludo De hecho Les debemos una playera Como la que trae el Liu Al rato la van a ver Les vamos a regalar También esa playera Por habernos ayudado Madre la carne Madre la Nada, nada ¿Para qué? ¿Para qué? Se van a agüitar Sí ¿Qué? ¿Qué? Yo lo puedo ¿Es esa misma La cabeza de gana? Sí La quita de gana Ese mero Con sudor y todo Tanto pedo para eso Y con madre Dale tú En lo que Se acomoden Yo aquí voy a seguir hablando Diciendo Ya van a tocar en vivo Pues ahí para que Se queden Buenas noches Nosotros somos Justice Tesla Y esta canción que sigue Se llama Resurge ¡Gracias! 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 La siguiente canción es nuestra canción de fundación de la banda, fue la que nos unió como género y esto es Corugumo, recuerden que somos Justice Tesla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!